Ok amigos, pues vamos en una aventura más, vamos con rumbo a la búsqueda de algún tesoro y pues vamos a ver aquí adelante en el parque de las moneditas una vez más porque este parque es muy generoso y pues aquí venimos con los peques, con Fati, con el chicharrín y pues vamos a ver que encontramos Tenemos ya localizado el objetivo, a ver Fati Pon el pin point porque donde era Ok, mira Fati, parece ser que es una moneda Ok Bien amigos, primer objetivo, primera señal, monedita de dos pesos de las actuales Ay, se cayó Bien, iniciamos, muy bien Yo piso, yo piso Bueno, vamos por más Ok, ya tenemos un objetivo más Fati, donde, donde, donde Ok, que es, otra moneda de dos pesos, a ver, moneda de dos pesos de las actuales Ok, vamos, vamos y vamos Bien, tenemos un punto más en esta parte de aquí Ya no suena A donde, donde, donde Ok, este es un tono como fierroso Pero luego son monedas de a cinco o de a peso, de las actuales Y por acá Hay otro tono Bueno, vamos a ver este tono, a ver que nos da Y esa parte de ahí nos dio un tono fierroso Así que, vamos a ver que es lo que tenemos ahí Cerca de ese punto hay otra señal, pero Vamos a sacar primero esta Vamos a checar si no está superficialmente Me estoy rechando Bueno No me marca por aquí, Fati Sí Vamos a ver Por aquí Mirad que arriba Así es, por aquí Vamos a ver que es Yo me protejo Con la pelota Sonó algo, Fati Ahí está un bicho ¿Cómo está? ¿Cómo está? Fati, fíjate Sonó algo aquí Chicharrín, pero Fíjate, papi Ok Acá hay algo Mira, Fati Ya salió Acá hay algo Voy a acercar un poco más la cámara Para que vean qué Qué es Papi, acá hay algo Muéstralo, Fati ¿Qué es? Papi, mira, acá hay algo Ok Es Moneda de un peso Así es Moneda de un peso Moneda de las actuales Vamos a ver qué es Chicharrín dice que encontró algo ¿Qué es Chicharrín? Una raya Una raya Oye, Chicharrín Nosotros aquí emocionamos por las monedas Y tú por la raya Muy bien Moneda de un peso Moneda de las actuales Continúa Bien, tenemos otra señal encontrada por Fati Ay, Chicharrín con sueño Ok Ponla en modo pinpointer, Fati Y márcale el Chicharrín Márcale ahí, ¿dónde es? Ahí Bien Bien, vamos a ver y acumular la cámara Ya Aquí con los profesionales de la detección Fati y el Chicharrín Ya marcaron dónde está el objetivo Y vamos a ver Vamos a usar el pinpointer Mientras vean este cambio en otro punto Y Nosotros vemos que hay aquí ¿Me quedan ahí? ¿Me quedan ahí? Otra A ver ¿Mucho palo? Vamos a ver Acá ya tenemos una Ok, parece que ya Me salió Y Vamos a ver Por acá Vamos a ver Ok, está ahí Ok, está ahí Vean 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 amigos Es una Una moneda Es una moneda Voy a acercar la cámara Porque Aquí donde está todo esta Ese pedazo de 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 tela O de lo que sea Ahí estaba esta moneda Miren Parece ser que es una moneda antigua Si se le logra apreciar el El escudo Mexicano El águila Y Lo que no logro ver De que denominación es Pero bueno En el recuento Vamos a ver De que denominación es Y de que año Voy a volver a pasar El pinpointer Para ver si hay algo más ahí No, ya no En un punto más Y Ya encontramos Un objetivo más Parece ser que es una Moneda Efectivamente Otra moneda De dos pesos Moneda de las actuales Muy bien Vamos a ver si no hay algo más Por ahí No Tenemos un objetivo más Y está Por aquí Moneda de 50 centavos Moneda de las actuales Muy bien Continuamos Una señal más En la mira Y Vamos a ver Que es lo que encontró Fati Fati Se entra Con el modo Pinpointer A ver Vamos a ver si hay Ahí Márcale ahí Fati Para estar suavecito Vamos a ver Vamos a ver Porque yo creo que ahí A ver Mati Suave Papi si está suave Ajá Suave Contento y Está por acá Pásale el ping-pong No hay nada ¡Órale! ¡Monedita! ¡Órale monedita! Dice Fati, efectivamente Otra moneda de 50 centavos De las actuales Vamos Vamos por más Ok, tenemos un objetivo más Aquí Es Monedita de 50 centavos Moneda de las actuales Bien Continuamos Ok, ya tenemos el objetivo en la mira Y a ver Fati, ¿qué es? Una moneda de peso Una moneda de un peso De las actuales Muy bien Pues vamos por más Ok amigos, en un punto más Y tenemos el objetivo Una Herradura Ok Continuamos Tenemos una señal más en este punto de aquí Y vamos a ver Que es Lo que Lo que hay aquí ¿La pelota? No sé Ahí está Papi Pero ya la tengo en la mira Es Es una moneda Es mía Oye ¿Qué amigo? Es una moneda antigua De 50 pesos De Benito Juárez Papi Esa es mi moneda De moneda Sí, chicharrín Es tu moneda A ver Ok Moneda de chicharrín Moneda de 50 pesos Antigua Tenemos el objetivo En la mira ¿Dónde está? Aquí está Es una monedita más De 50 centavos Así que Continuamos Ok Estamos en un punto más Y Llegamos a la conclusión Que lo que sea ahí Va a ser de Fatty Luego Chicharrín en la segunda detectada Va a ser de lo que salga Así que Vamos a ver Quita el desarmador Vamos a ver ¿Qué hay ahí? La princesa Fatty Vamos a darle Y yo Mario Amigo Mira la que me saqué Ok A ver Fatty Moneda Ok Moneda de Moneda Un peso Moneda de Un peso De las actuales De las actuales Para Fatty Muy bien ¿Ya no hay más? No ¿Cómo que? Ahora va a ser Bien Ya tenemos un objetivo más Y es Y no la grabamos Una moneda Antigua Y no la grabamos Vamos a limpiarla No la grabamos ¿Cómo de que no? Chicharrínse Aquí estamos grabando De 10 pesos Dice un peso Dice un peso Es moneda antigua De un peso Ok Continuamos Estamos en un punto más Y ya tenemos El objetivo Moneda Y a 5 pesos Y a 5 pesos De rayo Fatty Es moneda de No sé De 2 pesos ¿Cómo que todo? Sí, mira Ahí está 2 Ah, sí, es cierto 2 pesos Pero del año 2000 Ya no hay más Moneda de las actuales De 2 pesos Hay que ver si hay más A ver Sujeta a la Fatty Suena más Suena más A ver Chécala Fatty ¿Dónde, dónde? Mira, mira Mira, acá Mira, no Es otra monedita A ver Esa es mía Esa es mía Esa es de chicharrín A ver A ver Fatty Ok Moneda de 1 peso También de las actuales Y Moneda de 2 pesos Vamos a ver Si hay más Por aquí Ah, hombre Una colección De monedas Por aquí Dejaron Ya no hay más Primero había sonado Por acá Ya no hay Papi Ya no te queda Para ti Ok Vamos a pasar El detector Para ver Si Ya no hay nada Ok Era todo Muy bien Continuamos Bien amigos Ya estamos En el recuento De los hallazgos Del día de hoy Y vamos a comenzar Por este lado Tenemos Las pull tag Que no pueden faltar Muchísimas pull tag Que salieron Tenemos esta Plaquita Que salió Tiene como una figura De De ahí De fútbol Alguien Pateando algo Tenemos Monedas De las actuales De dos pesos De un peso De cincuenta centavos De veinte centavos De diez centavos De este lado Tenemos Lo que es Chatarra Salió esta Herradura Este objeto Que no No la verdad No sé De qué es Probablemente Es bronce O cobre Porque dio un tono Muy muy bueno Muy alto Pero bueno Ni idea de que sea Clavos Muchísimos clavos Esta tapa De aluminio Monedas antiguas Salieron esta Esta moneda De cincuenta pesos De Benito Juárez No se le ve El año de acuñación Pero es antigua Esta monedita También Una de veinte pesos De mil novecientos ochenta y nueve También monedita antigua Moneda de un peso También antigua De que ver si Aprecio el año de acuñación De mil novecientos setenta y ocho Una de un peso Salieron estas carrancitas Esta Que no aprecio Verla bien Ahí se ve un azteca Ya hemos sacado de esta Pero no recuerdo De qué De qué denominación es Ok Pues estos fueron Los hallazgos Del día de hoy Los invitamos A que se suscriban Al canal de Zaponce Que activen La campanita Y Chau chau Gracias por ver el video.